Lari León, directora de Canal Fan3 y su experiencia al frente de esta televisión dedicada a los niños hospitalizados, abre las vigésimas jornadas de enfermería de Alicante dedicadas este año a la infancia. Es un canal de televisión que está especialmente diseñado para los niños que están en el hospital y que aparte de entretenerles con dibujos y series que les pueda desconectar por un momentito de esa habitación del hospital, pues también les informa sobre lo que les está pasando. Queremos que normalicen, que conozcan cómo funciona el hospital, quiénes son los profesionales que le están cuidando día a día, cómo funcionan las máquinas. Cuidados al niño desde diferentes ámbitos de la enfermería, de la implicación personal en oncología para que los cuidados sean integrales. Ser sensibles, compadecernos del sufrimiento que comporta una enfermedad oncológica, entonces hacer lo que podemos para aliviar un poco ese sufrimiento, a base de conocer muy bien a la persona y según sus creencias, sus valores, pues ayudarles en la medida de nuestras posibilidades. A la labor de la alimentación, cómo comer bien y ayudar a llevar mejor la enfermedad. Pensamos que cuando la familia, los niños, se implican y piensan que pueden hacer algo de manera activa en su tratamiento, ayudar a su tratamiento o incluso a prevenir el cáncer en ellos mismos y en sus otros hijos, pues esa implicación hace que todo funcione mejor y que sea más fluido. Es una manera de que los papás se involucren en el tratamiento y luego pues que al fin y al cabo somos lo que comemos. La importancia de la educación a la diabetes. Ahora lo que estamos viendo es pues todo el interés del paciente, ganas, motivación, ilusión, al compartir con los demás pues todos sus problemas, todas sus dudas, ahí deshacen esos mitos, leyendas acerca de la diabetes. Con la necesidad de consultas pioneras como la de celíacos. Los padres cuando le dan un diagnóstico de celiaquía pues te hundes porque no sabes que le tienes que dar de comer. Entonces ya he montado una consulta para que cuando se diagnostique a un niño celíaco vengan directamente a la consulta y yo me encargo de decirle qué es lo que tiene que comer, cómo tiene que comer, qué tiene que hacer para aceptar sus limitaciones y quedar integrado en una vida normal como otro niño normal. Profesionales de toda la provincia han acudido a estas jornadas que tienen como objetivo compartir experiencias y métodos de trabajo para mejorar los cuidados a los pequeños pacientes que ingresan en el hospital.